¡Suscríbete al canal! Yo quiero convertir mi sueño en realidad Yo quiero llegar a ser un artista de verdad Ser artista es mi vida Así me quiero expresar Con esfuerzo cada día Mi meta voy a lograr Yo quiero convertir mi sueño en realidad Yo quiero llegar a ser un artista de verdad Paso a paso voy Porque creo en mí Seré el mejor Lo lograré Paso a paso voy Porque creo en mí Yo brillaré Seré el mejor Expo Kids Expo Kids Años por alcanzar Expo Kids El primer paso a dar Expo Kids Donde podré brillar Expo Kids Yo lograré triunfar Paso a paso voy Porque creo en mí Porque creo en mí Seré el mejor Lo lograré Paso a paso voy Porque creo en mí Yo brillaré Seré el mejor Subtitulado por Jnkoil